Buenos días a todos. Gracias por la oportunidad de poder compartir con ustedes directamente a través de las redes, porque estamos en Washington D.C. Antes del receso de San Givin, estamos haciendo todavía aprobación de distintas medidas, entre ellas estamos trabajando con la situación del Observatorio de Arecibo. Pero quería aprovechar para hablarles de algunas cosas, no todas, que hemos logrado para efectos de veteranos. Lo primero es que es la primera vez que Puerto Rico tiene representación en el Comité de Veteranos, yo fui parte de este comité en mi primer término aquí en el Congreso, y logramos llevar al Comité de Veteranos a Puerto Rico, no una, en dos ocasiones, a celebrar vistas públicas, pero también a conseguir los fondos para poder arreglar todas las clínicas que se afectaron con los huracanes. Tengo que decir que conseguimos el dinero no solamente para arreglar las clínicas personales y los equipos que se dañaron durante los huracanes, Irma y María. Más de 150 millones de dólares en inversión en Puerto Rico. Pero eso no se quedó ahí. Con los huracanes vimos también cómo se afectó la clínica de Arecibo, al punto de que tuvo que hacerse una clínica remota en el parking del Petaca y INA, porque no había una clínica para atender a nuestros veteranos. Allí logramos por primera vez ahora abrir una nueva clínica que está en construcción y que debe estar lista en diciembre de este año, y una inversión de más de 15 millones de dólares que le va a permitir a nuestros veteranos de la zona norte tener una clínica de vanguardia, con una infraestructura en la última tecnología. Pero también lo hicimos consiguiendo una nueva clínica de veteranos que está en construcción en la ciudad de Ponce, también en un estimado de más de 10 años de contratación. Estamos hablando de 100 millones de dólares para estas clínicas en este término. Pero eso no se queda ahí. Una de las cosas importantes es ampliar la cantidad de servicios que pueden recibir nuestros veteranos. Y por eso en San Juan se va a estar abriendo una casa domiciliario para salud mental con más de 40 camas, que está en el proceso obviamente de adquisición y que será para el servicio de nuestra gente. De la misma manera, me aseguré de conseguir los fondos y que Puerto Rico estuviera incluido desde que llegué al Congreso para la construcción de una casa Fisher que le permita a los familiares de veteranos que son atendidos en el hospital de veteranos poder tener un lugar donde residir mientras sus familiares son atendidos. Logramos incluir a Puerto Rico en esa lista, logramos conseguir los fondos y ahora esperamos por el gobierno de Puerto Rico para que termine la transferencia de estos terrenos a la administración de veteranos a nivel federal y de esta forma poder iniciar esa construcción. Pero yo creo que hoy uno de los temas importantes que yo sé que ustedes tienen es el asunto de Tricare Prime. Y Tricare Prime, que es este programa para servicios de salud a militares retirados, que obviamente aplica para todos los Estados Unidos, pero a Puerto Rico le limitan el acceso de esas personas de 65 años o más que puedan recibir retirados del ejército, puedan recibir estos beneficios al punto que erradique en la Cámara el proyecto HR 2171, que busca que se les dé igualdad a Puerto Rico y que cualifiquemos para recibir las ayudas del Tricare Prime. Esto significa que en el 2019 nada más, más de 14 mil boricuas tendrían acceso o derecho a ser elegible para este programa que le limita hoy a Puerto Rico poder participar y por eso es tan importante que estos más de 14 mil retirados puedan recibirlo. Sin embargo, la isla sí cualifica para otros programas, en el caso por ejemplo de Tricare for Life y otros programas que también están disponibles que le permiten poder ayudar a menores de 65 años por ciertos servicios obtenidos por Medicare y Medicare Advantage. Así que les agradezco hoy porque este foro se dé, se pueda discutir las oportunidades que existen para nuestros retirados y nuestros veteranos. Y con ustedes está también mi personal que está disponible para atender esto, la licenciada Verónica Ferraioli, quien trabajó la medida de Tracker Prime 2171, que todavía estamos impulsando en el Congreso, que es una medida de justicia. Y el señor José Olmos, quien es el coordinador de veteranos en mi oficina junto a la Olma Miranda. Así que saben que para mí siempre será un privilegio poner en alto el nombre del pueblo de Puerto Rico y específicamente a nuestra clase veterana, que durante estos cuatro años hemos conseguido recursos para tener muchas de esas necesidades. Y no les toque nada de la ley de modernización, de la legislación de Choice y de otras que logramos para adelantar los procesos de adjudicación, de querellas, entre otras cosas y servicios de la administración de veteranos en Puerto Rico. Eso lo discutiremos más adelante. Cuídense mucho y que Dios los bendiga.